¿Para dónde ustedes quieren ir? No busquen mi dinero, porque es mi dinero, no el tuyo. ¿Ustedes tienen dinero? Papi. Pero también es mi dinero, tú lo tienes. Tú no lo puedes coger porque ese es mi dinero, no el tuyo. Yo estoy loco con mi papá. Es que ustedes no pueden salir si no tienen dinero. Mira. Si llego, tú llame después. Ve, lo único que tengo es 50 pesos, no hay más dinero. No hay más, ya. Ya, no hay más. Yo no tengo tampoco, tía. Ah, entonces si tú lo tienes tampoco va para ningún lado, porque si no hay dinero, ustedes no pueden salir. Ese dinero no... ¿Se te perdieron? Sí, pero ya fuera. Ah. Pues se quedaron entonces, lo llevaré a la casa, porque yo no voy a salir con gente sin dinero. Yo no quiero dinero sin dinero. Mañana los vayos. Es la mañana, es verdad. Es la mañana. Pero hoy que se necesita dinero, no. Mañana se quedaron, me devuelvo para la casa.